Y eso, ¿cómo se juega? Aplastándolo, mira. ¿Dónde tendrás dinero? ¿Sí? Pescado. Tú eres un pescado. Fish. ¿Por qué? ¿Un cangrejo? ¿Te gusta el cangrejo? ¿Cómo hace el cangrejo? Mira, mira. Mira que me lo atrape. ¿Sabes? No lo podías atrapar. ¡Cállate! No fallé ni antes. Un cangrejo, digo. ¿Qué haces, Mati, en este teléfono? Mira, compro comida. ¿Pero qué es eso? Pastel, 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 te digo. ¿Pero qué? ¿Es videojuego? ¿Qué? ¿Juego? Un video. Videojuego, mira. ¿Es video? Yo se ve para arriba. Me hicimos un café, galletas y queso. Allá, papá. Anda. Pero esto se ve más rico. Anda. ¿Vas a comer esto? No. No. No, no.